Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo un video de primeras impresiones sobre las dos nuevas compras que hice de la colección Lome Ideal, la versión Cool y la versión Extreme. ¡Ojalá te quedes conmigo! Bueno, pues como sabes, la colección Lome Ideal me gusta muchísimo y de hecho tengo ya un video, ahorita te lo voy a dejar acá, en donde hablo de toda la colección. Y el año pasado, bueno, a finales del año pasado, cuando vi que iba a salir la nueva versión Cool, la verdad es que me emocioné mucho. ¿Por qué? Porque como sabes, a mí la versión Cologne me encanta. Entonces, cuando yo vi que iban a sacar una versión con menta, con anís, dije, ¡guau! Esto me va a encantar. La menta en la perfumería me encanta. La bronca es que no dura mucho. Y obviamente no entiendo por qué no dura. Es una nota que es muy aérea y entonces se evapora muy rápido y es muy difícil que se mantenga. A menos de que huelas a, ya sabes, a una chicle de menta y parece que traes ahí un Trident mordiéndolo. Ese olor tampoco es agradable. Entonces, bueno, es un balance interesante lo que tenemos que probar. Pero la bronca fue que lo presentaron a final del año pasado. Como sabes, para México siempre hay un desfase. Entonces, yo pensé que para primavera de este año 2020 lo iban a sacar. Obviamente con el tema de COVID, pues bueno, ya no salió. Y fue un lanzamiento que ya quedó perdido en el Oblivion porque ahorita, obviamente, ya se les encimó el nuevo lanzamiento que es Xtreme y entonces, pues bueno, ya no sé qué va a pasar. Entonces, la otra vez con un vendedor, bueno, tuve la oportunidad de preguntarles. Me dijeron, oye, tengo todavía de la cool, ¿te interesa? Dije, claro, porque ya no sé qué va a pasar y no sé si se va a poder conseguir. En ese momento le pregunté si tenía ya la oportunidad de traer el Xtreme. Me dijo, sí. Entonces dije, venga, vénganse los dos. Y entonces, señores, pues aquí están. Obviamente ya los probé, ¿no? Ya los olí ahorita. Y sí debo de decir que de la colección, pues obviamente el cool lo tengo que asociar con Cologne porque la verdad que Sport sí se va como por otro camino. Creo que este compite más con los Dillon Blues, etc. Y el Xtreme evidentemente compite con el perfume. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es esta cuestión de perfumes para invierno. Yo lo que me he dado cuenta un poquito de la colección, lo ideal es que cada año sacan una versión. Un año la sacan para meses cálidos, ¿no? Y entonces sacan su versión de verano. Y al año siguiente sacan su versión de invierno. Luego sacaron la versión de verano. También por ahí está la negra, la Intense. Sí, creo que se llama Intense. Señores, ahí se lo he probado, no les puedo decir. Pero así se han ido, ¿no? Entonces, en este caso lo que sucedió fue... Sacaron esta que, bueno, como saben, a mí me encanta. Ha sido una de estas joyitas que vale la pena encontrar. Entonces, con este yo dije, bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a proponer algo nuevo, no? Y quiero decirles, señores, que me encantó. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. Piensa que Cool es una versión mucho más similar a lo que podría ser Lomidial original. ¿Por qué? Porque a mí me huele muy parecido a este perfume. Aquí sí vas a detectar el tema de la almendra. Vas a detectar muchas cosas que, en mi opinión, en la versión Cologne, no. La versión Cologne ahí me encanta. Tiene este tema de toronja amarga, de flores de naranja y tiene un fondo amaderado. Sí, obviamente, presenta el tema de la almendra. Pero, la verdad, yo lo siento muy abajo. Aquí, este sí es un flanker. Te podría decir que es el flanker más bien fresco de este. Parece mucho más parecido a este. Solo que, con esta nota añadida de menta, de anís, debe de cambiarle algunas otras cosas. Porque se huele curioso. De hecho, al principio, en cuanto lo pones, te llega un aroma, voy a llamarlo sintético. No en la calidad de los ingredientes, sino sintético, me refiero como a plástico, como a algo nuevo. Y yo no sé si es la menta de... Ay, perdonen, ay, mi perro ladró. De la anís y de la menta, ¿no? La verdad, señores, me gustó muchísimo. Obviamente, es una primera impresión. No he hecho pruebas todavía de performance, pero hasta ahorita me va gustando mucho. Luego, nos vamos con la que es para invierno. Y, sobre todo, ahorita, pues, creo que ya va a quedar muy bien con los meses a los que vamos. Y, como sabes, el perfume... ¡Buah! El perfume es una delicia. Es un perfume donde llevan esta composición que es metrosexual. La llevan todavía un poquito más al espectro femenino. Porque aquí se detecta la batonca muy fuerte. Tiene gamusa, tiene cereza. Y, entonces, sí te puede recordar un poquito más hacia Feb Delicioso de Dior, por ejemplo. Por ahí pudiera estar, ¿no? Entonces, pero, bueno, a mí me encanta. Entonces, cuando yo vi que iban a sacar una versión, pero ahora con tabaco, con canela, y vi este color de botella, dije, en la madre. A ver si nos sacan un tema gourmand navideño con canela y con... No, no. Señores, este está... No, qué bruto. Este está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si me apuras tantito, el favorito de mi colega, o sea, de toda la línea, es este. Yo creo que Guerlán leyó los comentarios que mucha gente puso de este, donde decían, ah, es que es un perfume más femenino, es femenino. Ah, si es femenino, bueno, venga. Pues te voy a sacar la versión masculina. Y, señores, este está increíble. Abre con un acorde muy especiado y de cuero. A diferencia de la gamusa, aquí se fueron con el cuero. No es una nota declarada, pero yo aquí detecto como un tema de azafrán, porque te da este olor especiado, apetroladito. Vamos a pensar en Jean Paul Gaultier Essence de Parfum. ¿Por qué lo digo así? Porque ese perfume también tiene una base dulce, ¿no? Pero tiene este tema, obviamente, especiado. Aquí lo vas a tener en ese sentido. Afortunadamente, la canela no es una nota prominente. Y lo digo así porque sí me gusta la nota de canela, pero en cuanto es muy fuerte, no lo puedes... O sea, dices, es un perfume navideño, me huele a popurrí navideño. Entonces, no. Afortunadamente, aquí es un tema de soporte, muy a lo lejos. Tiene el tema de tabaco, pero es un tabaco más bien dulce, apolvado, más en el estilo de como lo puedes encontrar en Pure Haban o en Axos de Sergio. En ese estilo. No es un tabaco agripicante, que es como el que a mí me gusta un poco más. Señores, esto está increíble. Repito, tengo que hacer pruebas de performance y todo eso porque, como bien sabes, la colección, lo ideal de lo que carece mucho es performance. Y si esto tiene buen performance, señores, ya se acabó. Este es el que hay que tener. Es una delicia. Me parece elegante. Me parece... Me parece delicioso. Sí, obviamente lo creo un poco mejor para los meses fríos, pero no es uno de estos perfumes que es... Si nada más lo usas en diciembre, no, no. Yo creo que si vives en un lugar templado, lo vas a poder usar todo el año. Nada más no a la luz de... En el verano, ahí en la playa, pues no, obviamente no. Pero me gustó mucho. Y hasta ahorita, de primeras impresiones, pues la verdad es que fue una muy buena compra. Ya les diré después cómo me va y haremos una reseña más a profundidad. En fin, señores, pues yo ahorita quise hacerles este tema de primera impresión. Me vienen varias cositas. Ahí vienen, yo creo que la próxima semana ya me estoy lamiendo los bigotes porque vienen cosas muy interesantes que también les quiero hacer una primera impresión. Pero bueno, de momento quise dejar este video corto. Vamos haciéndolo así. Espero que les haya gustado. Si se va así, denle like. No se olviden de registrarse al canal. Pícale la campanita para que la próxima vez no se te vaya a ir, que suba un video ni tal, ¿así? Y te voy a dejar mi dirección de Instagram para que me sigas. Ahí vas a checar las reseñas de otros perfumes que he subido. En fin, señores, nos vemos la próxima.